Esta tira aparenta ser normal desde la parte de arriba hasta la parte de mero abajo Pero tiene un defecto, tiene un error Y el primero que me diga que defecto tiene le estaré dando corazoncito en la parte de los comentarios Gente, esto no es normal, que nos hayan salido 4 figuras ZZZ en los Wallah sorpresa Tenemos la mayor suerte, quédate ver este video Yo no voy a decir nada eh, hasta el final del video les voy a decir que error tan gracioso tiene esta tira Que cuando lo vi dije que pedo se habrán equivocado, me habrán cobrado más dinero por este error Ahorita al final del video les estaré comentando, así que hay que empezar con los primeros Wallah sorpresa Yo voy a dejar la tira ahí y a ver quien me logra decir el error de fabrica que tiene esta tira Vamos a empezar con los primeros Wallah sorpresa del día de hoy A ver que nos puede tocar, agarramos el quinto A ver, yo digo que el 5 va a ser nuestro número de la buena suerte en esta ocasión Recuerden también que si nos logra salir un tazo, tiene un valor de 5 puntitos Si nos logra salir un llavero, un colgante ZZZ, tiene un valor de 10 puntos Y si tenemos la suerte, la usaría de que nos salga un llavero ZZZ Vamos a tener un precio, un valor de 15 puntos A ver con cuantos puntos terminamos en este video Vamos a vaciar todos los Wallah sorpresa Oh, vean nada más Empezamos con el pie derecho Este error de la tira me está dando mucha suerte Nos acaba de salir una figura ZZZ Y luego también me encanta el diseño de las letras También lo diferente que está el lanzaguisante Se me hace super cool todos estos detalles En la parte de atrás aparece el Dr. Zonboss 10 figuras ZZZ, 10 llaveros Eh, que figura me irá a salir Uff, quien sabe que figura me irá a salir A ver, hay que abrirlo Coméntame tú en la parte de abajito ¿Cuál es tu planta favorita de todo el PVZ? ¿Lo sacamos? Oh, vean la plantita que nos acaba de salir Nos acaba de salir el Bong Choi Y déjenme decirle que el material está muy bueno, eh Y lo padre de estas plantas Es de que no importa si te salen repetidos O también los zombies en las figuras Porque puedes armar tú un ejército De hecho tengo muchas ganas de hacer eso Obviamente pues ya más adelante Que vayamos juntando más y más plantitas Ir armando un ejército de plantas del PVZ O sea, es así como estilo goma Los guantes también se mueven Por la parte de atrás tenemos el cabello Que parece ser que es otra pieza individual O parece simplemente... Ah, no, sí Simplemente está pegada y bien pintada Está muy bien este Bong Choi La verdad es de que me encanta Yo le doy un 10 sobre 10 Está muy bien construido Vamos ahora con los siguientes Voila sorpresa Empezamos con el pie derecho A ver si alguien ya adivinó el error de fábrica Que tiene esta tira de Voila sorpresa A lo mejor es el precio A lo mejor es algo del empaque A lo mejor es algo de la tira Yo no estaría diciendo nada A ver vamos a abrir estos otros Voila sorpresa Al final del video les voy a decir Que error de fábrica tenía la tira A ver vamos a destaparlo Y estoy seguro que varios de ustedes Les va a dar bastante risa Lo sacamos y tenemos otros 10 puntitos Acuérdense 10 puntitos Más 15 puntitos de este sobre Oigan pues yo creo que vamos a terminar Con un buen de puntos en esta ocasión En este video Vamos a destaparlo A ver de que se puede tratar Este gargantuar A ver que nos trae Oh vean Nos acaba de tocar el cactus Oigan que bien está detallado Tiene así todas las espinas Los ojos súper bien detallados La flor que No les iba a decir Aquí es donde aparecen las tunas Pero no creo que las tunas aparecen En algunas espinas ¿No? También las piedras que tienen Si lo ves de cerca Se alcanza a ver como si tuviera Tantito brilli Brille Viene un poquito como mugroso En la parte del centro Pero como que le da el toque Ese tipo mugre que viene Luego también le hicieron Los detalles de los Tres puntitos amarillos Está súper cool Si le vamos por la parte de atrás Bestia Apareció bien raro eh Se me afigura Como si fuera No sé Un tipo de No sé que se me afigura Coméntame tú En la parte de aquí abajito Que se te viene a la mente Cuando lo ves así Por la espalda A ver Las respuestas más ingeniosas Les estaré dando Corazoncito Está muy cool Este cactus Del PUEZ La verdad es de que Me encanta el diseño También le voy a estar dando Su buen 10 de 10 A este diseño Muy bien Ponemos aquí los dos premios Que nos acaba de salir O sea Que loco De que te venga Absolutamente gratis Este producto eh Yo creo que Fácilmente Estas figuras Podrían estar llegando A costar ¿Qué les gusta? 30 pesos Eh Si nos ponemos Tiquismiquis A lo mejor Podrían llegar a costar Hasta 50 pesos De lo bien Que están hechos O sea Tenemos mucha suerte De tener esta empresa Mexicana Aún vigente Y por poco Casi la perdemos Cuando Gamesa Dejó de Bueno Oala Sorpresa Dejó de pertenecer A Gamesa Pero lo bueno Es de que se Independizaron Si no Quién sabe Que hubiera pasado Vamos a abrir Los siguientes Oala Sorpresa A ver Oigan Esta es la tira Más extraña Que me he topado Por el error de fábrica Y luego también Más extraña Porque nos están saliendo Puras figuras Y puros llaveros ¿Qué está pasando Doctor García? Deja tu buen like A este video Para anotar el apoyo Y también suscríbete En la parte que abajito Si te están encantando Esta serie de videos De abriendo estos O a la sorpresa Con la nueva promoción Del POVZ Yo sinceramente Que estoy encantado A ver Vamos a intentar Descifrar Que figura Viene adentro Ya les adelanto Yo que creo Que no se trata De una planta Se trata De un zombie Pero ¿Qué zombie será? Me hubiera encantado También que hubieran Metido al zombie All star Al zombie futbolista Pero está bien Con los zombies Que metieron Vamos a sacarlo Y es Ok Nos acaba de tocar El clásico Zombie Con el traje De baño Tiene una chancla Por la parte De la izquierda En su pie izquierdo Y en el pie derecho Quien sabe Se le perdieron la piscina Ya se lo llevaron A las islas Maldivas Pero bastante cool Este diseño Del zombie Con el traje De baño Tiene un tamaño Bastante pequeño De hecho Me saca de onda Que prácticamente Es más grande La planta No sé por qué Lo habrán hecho De una mayor calidad O sea Si lo ponemos En comparación Te sale el zombie Y dices No manches Cómo están las plantas Pero vaya Que le pegan Un buen tirote Cómo no Las buenas plantas A los zombies Literalmente Muy bien Ponemos el zombie Por aquí A ver Qué otro premio Me logra tocar No hombre Andamos arrasando Con esta suerte De esta tira Vamos con los siguientes Bala sorpresa Del día de hoy A ver De qué se trata Ay Acuérdense Nos tocó otra figura Son otros 15 puntitos Que se nos suman Yo creo que vamos a terminar Con el mayor puntaje En un video Hasta ahorita Vamos a destapar Este otro Bala sorpresa ¿Qué será? A ver No me quiero echar la sal Toco madera Para que no me echen la sal A ver A ver ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Eh! Vino vacío No te pases de lanza Gente Me acaba de tocar Otra figura Del PVZ ¿Qué está pasando? Nos acaba de tocar Chintegua Se me pegó El sartén El traste En la tira Nos acaba de tocar Tres figuras ZZZZ De Crazy Dave Que miraba bastante cool Que miraba bastante cool También De arriba Los colores Me dejan Me dejan La barba También color castaño Las orejas Por la parte de atrás Bien detallada Bien detallada Se lleva Se lleva Mis respetos Señor Stark Con un puntaje De 10 De 10 Créeme De que Este video No está patrocinado En lo absoluto Y estoy diciendo Completamente la verdad Cuando les digo De que la calidad Es exageradamente buena Luego aparte No estamos gastando Nada Hasta se puede parar Gente Vean Hasta se paran Los productos Las figuras Los zombies Las plantas Que más podemos pedir Vamos a continuar Con los siguientes Voila sorpresa Ahora vamos Con los cuartos Ahí está Ya casi se cerca De que les pueda decir El secreto Que tiene esta tira Que está súper extraño Me saca de onda A ver Vamos a sacar La siguiente pieza A ver A ver De que se tratará Oigan Y pues tocó Otra figura Son otros 15 puntos Cuanto puntaje Llevaremos hasta ahorita Ya me spoileé De lo que viene aquí dentro Lo vi de reojo Vean Nos acaba de salir Un tazo Pero yo no me quejo Ya con lo que nos acaba de salir Si a los otros dos No me salía nada Yo no me podría quejar Porque está súper cool Este unboxing de estos Voila sorpresa La tira me está dando suerte Ojalá y podamos conseguir Más tiras Con ese error de fábrica Vamos a destaparlo Ahí está Ah Chindebo se me rompió Por la parte de la izquierda De que diseño se tratará A ver Yo creo que se va a tratar De un zombie Ya saben que Pues te puede tocar un zombie Te puede tocar una planta Y ¡Eh! ¿Qué pido? Si es un zombie Es el número 14 Este zombie ejecutivo Le damos la vuelta Ok Nos salió Este zombie Estilo mago de Oz Que tiene aquí el bastón La barba súper larga El sombrero de brujo También la bata Aunque si lo vemos De puro enfrente Agarro cura también Como se refleja muchísimo Bueno En algunos ángulos Y pues lo tengo que voltear así Para que se pueda apreciar Muchísimo mejor Pero es increíble Que le hagan hasta este tipo De detalles Del sombreado Está muy bien hecho Y luego el portal También que está Súper bien construido Está muy cool Este diseño del tazo El número 14 Que nos acaba de tocar ¡Eh! ¡Qué curioso! No me había dado cuenta De este detalle 2022 ¡Eh! Pero ¿Por qué le pusieron 2X? Bastante curioso Que lo hayan hecho De esa manera O no sé si sea Algún tipo de error 20 y 2X No sé de qué se trata Muy bien Vamos con los últimos ¡Voilá! Sorpresa Y el error Que tenía esta tira Ahí les va A ver Por la parte de abajo Empieza Pues normal Lo vamos subiendo Yo creo que ya Algunos se dieron cuenta Lo vamos subiendo 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 ¿Y qué es esto Don cangrejo? ¿Qué rayos? ¿Por qué hay Dos tiras pegadas? Y no crean De que esto lo hice yo En lo absoluto O sea Ya venía así De hecho no me había dado cuenta Y cuando lo vi Dije ¿Qué pedo? O sea Vienen más voilá Pero pues no O sea Simplemente se pegó Y algo que cabe resaltar Es de que aquí Como que se los olvidó Para poderlo colgar Quién sabe A lo mejor La máquina Estaba fallando Pero pues que siga fallando De esa manera Porque nos tocaron Puras figuras Pero si está súper extraño Que hayan venido Dos tiras Exactamente pegadas ¿Eh? Qué curioso Nunca me había tocado ver Algo por el estilo Pero coméntame tú En la parte de abajo Si en la tienda En la esquina Te había tocado ver Algo por el estilo Lo destapamos Por aquí Y luego También me da risa Que como tiene Tanto pegamento Pues no se rompe Esta cosa O sea Ya se queda ahí Normalmente Cuando sacas un voilá Pues se rompe Este estilo Pegamento Que tiene aquí Pero pues persiste Porque vienen Dos tiras pegaditas Ahora sí Vamos con los últimos Voilá sorpresa Del día de hoy A ver qué nos puede tocar Yo con cualquier cosa Me conformo A pesar de que Si nos sale Puro aire Yo también Me estaría Súper conforme No te pases De lanza No puedo creerlo Nos acaba de tocar Otra figura Se suman otros 15 puntitos Va a ser realmente Complicado Que en un próximo video Podremos superar Este puntaje Tan súper épico Tan súper cool Que estamos teniendo En esta apertura De los voilá sorpresa A ver Quiero bajar tantito más La cámara Que pinta Que mentira Que me acaba de tocar Otra figura Z, Z, Z Oh Se siente que abarca Un chorro de tamaño Un chorro de espacio Yo creo que va a estar Súper grande A ver De qué figura Z, Z se tratará Hay que destaparlo A ver de qué figura Se trata ¿Qué será? ¿Qué será? Veo algo de color verde Lo destapamos Se quedó atorado A ver Oh Vean nada más Nos acaba de tocar El lanzaguisantes Pero veo que aquí Tienen como un pequeño Detalle ¿No? Tiene así como raspado Por la parte De la trompa De arriba Pero bastante cool Este diseño De lanzaguisantes Y algo que cabe resaltar Que me llama mucho La atención Es de que es diferente Es diferente A este Bong Choy No es del mismo Material Así que también está Bastante curioso Que hayan utilizado Diferentes materiales Para la fabricación De estas piezas De estas figuras A lo mejor Y no sé Les convenía más Hacerlo de goma Se imaginan Que después Sea de plástico Y que sean Super raras De conseguir Estas figuras De goma Así que aprovechen Porque este lote Del 10 del 3 del 2023 Aquí se logra apreciar Del 3 de la tarde De 19 Con 19 minutos Está trayendo Un chorro De figuras Sorpresas De Plants vs Zombies Si yo tuviera que calificar Los premios Que nos estuvieron saliendo En esta ocasión En este video Déjenme bajar Tantito más La cámara Lleno de mi gaja Hasta el rato Acabando este video Voy a turbo limpiar Pero a ver Como el top número 1 Yo creo que Es que nos salieron Un chorro de figuras Tanto dos plantas Como bueno No les iba a decir Dos zombies Pero pues Crazy Dave Efectivamente Definitivamente No es un zombie Es el buen Crazy Dave Aunque Al final de la partida Bueno al final del juego Mejor dicho Con un mod Te puede traicionar Así que Quien sabe si es un zombie En realidad Pero yo En el top 1 Colocaría Al Bong Choy También quiero que tu En la parte de los comentarios Me vayas diciendo Como vas calificando A todos los premios Que nos salieron En el top 1 Coloco al Bong Choy En el top 2 Al Crazy Dave Que fue una rotunda mentira Hasta me encanta El detalle Que también tiene Pintura platida Pero brillosa Simulando el sartén Ah y también tiene Indiduras En la parte de arriba Neta super rifados En el top 3 Pongo el lanzaguisantes Top 4 Ya se complica Tenemos el tazo Tenemos al zombie Con el traje de baño Luego también tenemos A este colgante Yo creo que pongo Al colgante Definitivamente pongo Al colgante En el top 4 En el top 5 Uff está complicado Esta cosa realmente Que está complicada A ver déjenme acomodar Tentito más la cámara Yo creo que en el top 5 Pongo Ah no sé gente Yo pongo Ah Yo pongo la figura Y en el top número 6 Pongo el tazo Pero lo más importante Coméntame A ver Ahí está Coméntame tú En la parte de acá abajito Como calificarías A todos los premios Que nos acaban de salir En este video Que que locura Que nos salieron 4 de las figuras O sea De las 10 figuras Ya tenemos 4 a la bestia Así que ya sabes Si te encantó este video Viendo todos los premios Que nos salieron En estos Voila sorpresa Suscríbete a la parte Que abajito Que este en verdad Me ayuda mucho Si me sigues trayendo Más videos como este Y más que decir Yo me sigo gente Los veo en un próximo Épico video Abriendo más Voila sorpresa A ver Que nos puede tocar Adiós